Veníamos caminando por el centro y nos paramos en Scarlett, nos encontramos con Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, buen día. Bueno, muchas gracias por estar acá en la empresa. Muchas gracias por venir a visitarnos. Contanos qué es lo que se viene en esta temporada de invierno 2022. Temporada de invierno 2020-2022, bueno, mucha ropa de cuero, mucha promo para todos. Espero que vengan a conocer nuestro lugar, Scarlett, esta avenida San Martín. ¿Y sus dos direcciones? Dos direcciones por ahora, queremos apuntar a este país un poquito para más. Así que, bueno, temporada, tenemos cuero, tenemos muchos incastados, roturas ya, colores como camel, rosa con negro, negro con blanco, beige, combinaciones. Hay muchas cosas para que puedan venir a visitarnos acá al local y mostrarles la temporada de esta colección nueva. Dos prendas ya queda al precio por mayor. Este, sí, dos prendas a precio por mayor y, bueno, esperamos a toda la gente que quiera venir acá a Scarlett. Es un lugar de Mendoza, exclusivamente armado aquí en Mendoza y, bueno, con ropa de todas partes, ¿no? Redes sociales tenemos, ¿verdad? Tenemos, tenemos redes sociales, Scarlett, pueden buscarlo, Scarlett, bueno, hay páginas web, Instagram. Scarlett, buscarlo como Scarlett, bueno, scarlett.com.ar. Ahí puedes buscarlo con la marca Scarlett, todas las redes. Hay un eslogan de Scarlett que lo conozco a la perfección, ¿vos te lo acordás? The Clouting Woman, Scarlett, Scarlett. Bueno, se está creando cada vez más. Vamos a seguir reformando el local para todos ustedes, ya que hay tanta competencia, pero bien, es muy lindo que haya competencia entre, para que la gente pueda comparar y venir y ver, bueno, esto me conviene, me gusta, se usa. La competencia nos hace bien para crecer más para todos ustedes. Está todo dicho. Acordate, Avenida San Martín, 1271 de Ciudad y Avenida Las Heras, 231 de la Ciudad de Mendoza. Scarlett, pasión de mujer. Scarlett, tienda de ropa femenina. Ventas por mayor y menor. En sus dos direcciones, San Martín, 1271 y Las Heras, 231 de Ciudad. Seguimos en Instagram como arroba scarlett-mza. Scarlett, pasión de mujer. Scarlett, pasión de mujer. Scarlett, pasión de mujer.